Tanto en una enfermedad como en otra el objetivo es prevenir su aparición o en su caso lograr su erradicación. La importancia que tiene el olivar y el aceite de oliva en nuestra economía exige una formación continua de los socios. Interóleo estamos preocupados con este tema y lo que tenemos como objetivo es transmitir a nuestros 13.000 agricultores la necesidad de información y de formación que necesitan esos agricultores para llevar una explotación agraria, que hoy en día no es nada fácil porque cada vez hay más amenazas, más requisitos legales y por lo tanto hay que ir transmitiéndole a los socios todas esas necesidades. La cooperativa Nuestra Señora del Olivo de Torre Blasco Pedro ha acogido la ponencia de un experto en estas enfermedades que corrige ciertas conductas habituales en el campo. Una vez que tengamos que en nuestro olivar hay verticilium, pues poner las barreras o la profilaxis que es necesaria, que es no regar en exceso, utilizar los aperos expresamente para ese arbolado, y no para otros, y no labrar, no utilizar movimientos de tierra y no utilizar exceso de riego. En el caso de la xilela, este experto desmonta el mito de la fumigación con dimetoato y avisa de sus peligros. Todas las parcelas para matar al insecto vector, que es el problema de la xilela, aquí hoy a día de hoy en Jaén no existe ese insecto vector, entonces no vayamos a hacer barbaridades medioambientales. En octubre de 2016 se conoció el primer brote de xilela en Mallorca. El insecto logró introducirse en la península y desde el pasado mes de junio está presente en Alicante.